Saludos fanáticos de la lucha libre de la John Ruling Promotion y del mundo entero el viernes 6 de junio Espectacular el respaldo de esa maravillosa fanaticada de Lajas Arriba Las cosas calientan en John Ruling Promotion y el viernes no fue la excepción Adelante señor director con los visuales de lo ocurrido el viernes 6 de junio en Lajas Arriba Y recuerde este sábado, víspera de los padres, los esperamos en la cancha bajo techo de la parguera Desde las 7 y 30 de la noche, la entrada totalmente gratis El hombre se manda y va El hombre se manda y va El hombre se manda y va La otra cosa El hombre se suele fijar junto a ella mental y yo no signo La otra cosa El hombre me destroza y la cama ella me en duda Es un amadito con su cura y de lunes a sábado Ella me pide que la busque pa que el dolor le deframa Y dale me llama Quiere que leje una prendida y cuando yo la pido solo se disfruta la verida Lo que encendía va Yo ni coñeco más Los enservenenos Buenos recuerdo de tu corazón son los discursos Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola La media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Y salte duro No te quites ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Y salte duro Para esa fiamma locura Por en la playa a mi lado Y que en vallica a pegado Quiero perder el futuro Para esa fiamma locura Por en la playa a mi lado Y que en vallica a pegado Oye, 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 oye Y salte duro ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!